Argolla TV Pero como ella es pituca Se trae un guardaespaldas Que es actor, director Profesor de teatro Modelo, todo ese Abro puertas Abre puertas Te abre las puertas del canal Así que vamos a darle también Un aplauso fuerte para recibirlo A nuestro amigo Sebastián Stidman Un aplauso Gracias, gracias Muy bien, María Laura Bueno, primero gracias por estar aquí A ti por la invitación Me siento tan rara y nerviosa Que no se imaginan ¿Por qué es diferente estar sentada acá que estar aquí? Es de su silla, es de María Laura de las mañanas Sí, yo acá me siento como en el banquillo de los acusados Así con la luz fuerte que me vas a interrogar Cuéntanos, ¿qué estabas haciendo la noche del 3 de julio de mil novecientos? Yo acá que tengo miedo a ese señor de rojo Un poco de miedo Ya te he dicho Mientras las puertas del estudio estén cerradas No te preocupes Acá no va a pasar nada Lo que pasa es que la última vez Yo voy a compartir también con tu público Y de verdad Un beso gigante No sé si Sebastián sabe Hay una historia acá, no sé En los pasillos de UCI, de noticias Hay una historia, no sé De un señor que viene acá ocasionalmente Es un congresista Como dijeron, María Laura Tienes que invitarlo para que levante tu rating Pero él levantó todo lo que encontró en el set, incluyéndome Le levantó a la señora María Laura también Qué respetuosa En las zonas 10 de la noche Eso es lo que nos tenemos preocupados Porque si eso hizo a las 10 de la mañana ¿Tú sabes lo que puede hacer a las 10 de la noche? Por eso he venido acá con cinturonero Claro, está muy bien, está muy bien Muy, muy bien No, el motivo de verdad dirán Que hace acá Sebastián Stilman, por favor Si tiene que estar dictando clase Ha dejado votado su saludo Está llamando Lo que pasa Está llamando Bruno a dar hace rato ¿A dónde te ha llevado? No he cerrado la puerta ¿Quién te ha llevado? Exacto Cuéntanos por favor María Laura Bueno, Sebastián ya también lo va a contar Pero es un momento propicio Porque tú me dijiste Al igual que Willy Y al congresista Concha Y también acá mi querido amigo César Que pues venimos acá a padrinar el nuevo horario Porque es verdad Desde hoy están a las 10 de la noche Y una madrina no viene de manos vacías Una madrina viene con un buen regalo Con el padrino Con el padrino Entonces qué mejor que Sebastián Que viene para regalar cultura Que viene para regalar arte Porque él está cerrando una temporada Este 14 con La Habitación Azul Que de verdad tienen que irla a ver No se la pueden perder Porque es Juan Andrea Luna Y una serie Él canta ahí Y de verdad es hermosa esta obra Canta baila Pero además también está en todo el movimiento de Yurak ¿No? Y tú debes contratarme como relacionista pública Creo que es un buen día Nosotros también cantamos Alela, te voto La semana pasada No sabes Tuvimos un éxito Un éxito tal por nuestra canción Porque cantamos contigo Sí, lo vi El día que Concha me pidió disculpas Un éxito y nos llegó un memorándum Diciendo que ya no volvamos a cantar Pero cuéntanos Sebastián Cuéntanos acerca de La Habitación Azul Sí, La Habitación Azul Está en el Teatro Ricardo Blume Estamos en la última semana Hasta el 14 de julio Estamos de jueves a domingo Jueves y viernes a las 8 de la noche Y sábados y domingos a las 7 de la noche Cuéntanos de qué trata más o menos la obra Sí, la obra trata de relaciones personales Somos dos actores, Andrea Luna y yo Que hacemos 5 personajes cada uno Se saca la ropa Estamos ahí completamente desnudos Así que vengan No, pero son por ejemplo Yo hago un taxista Hago un político Hago un dramaturgo Un estudiante Entonces cada personaje mío Se entrelaza con el personaje de Andrea Y después uno de los personajes Se queda en el escenario Y viene uno nuevo Entonces es como si fuera una ronda Entonces todos estamos entrelazados Trata sobre las relaciones personales En torno al sexo Es qué es lo que sucede después Qué es lo que sucede antes del sexo Ese justo es uno de los videos Que hicimos ahora último Exacto, estamos un poco Viendo algunas pequeñas escenas Digamos De la obra ¿En qué contexto se cuenta la historia? ¿Tiene audio el video? El video tiene audio Sí, es una musiquita No hay texto Ahí la escuchamos ahí en el fondo Entonces cuéntanos Más o menos ¿En qué contexto se da la obra? Bueno, todo es O sea, como se puede ver en el video O sea, es súper minimalista Por ejemplo, el set Es solamente la base azul Y como si fuera un marco De una puerta Y de un cuarto Y después tenemos tres Pedazos del set Que se transforman en cama Que se transforman en un sitio Para sentarse En un piano Entonces es Más que nada Es qué es lo que sucede Con estas personas Por ejemplo El político necesita algo De su esposa Y utiliza el poder Para conseguirlo Pero el mismo político Tiene una relación Con una modelo Y utiliza también El poder para obtener algo Todos estos personajes Están vacíos Y necesitan algo De la otra persona Y a veces También Por ejemplo Una de las líneas Que es de la obra Es Somos una persona Con una persona Y somos otra persona Con otra persona Es Qué parte de nosotros Le mostramos a la gente Y qué parte nos guardamos Y así Con distintas personas En diferentes situaciones Entonces La gente Va a verla Y después sale Completamente Identificado Porque son Personajes muy reales Ya Así no seas un político tú Pero lo que el político Pasa Es muy Muy normal Y muy Muy Que te puedes Identificar muchísimo Y ese fue el video Un poco fuerte Bastante fue el video No sabía que el video Era así No lo había visto antes María Laura Acá María Laura Perdón Porque soy una niña Que ya empezó a dormir Ella me lo pidió Por mes Ella está durmiendo Ya hemos sacado de la cama María Laura Ella escuchó cama Yo escuché que se retorció Pero era Porque se estaba El día de la cama Estaba ropando Se estaba haciendo frío Por favor Tú vas Es una habitación azul Y el escenario Es una cama Todo pasa en una cama Por favor Todo es alrededor Del tema sexual Es realmente no O sea Hay sexo en todas las escenas Pero no es No es del acto sexual Es qué es lo que sucede Alrededor Alrededor de Qué es lo que Por qué queremos La relación sexual Qué es lo que necesitamos A través de ese intercambio corporal También se trata Sobre encontrar La persona ideal Por ejemplo El dramaturgo Tiene una fascinación Por esta chica Porque es su musa Entonces Es la inspiración Para escribir Que viene también A través del sexo Como para sellar El contrato Por así decirlo Pero es más que nada Qué es lo que quiere Cada persona Y se muestra también Sufrimientos Carencias Carencias O sea Buscas algo Porque careces De aquello Que te gusta Y te acostumbres Yo invito a que vayan a verlo Yo lo voy a ir a ver otra vez Temporada número dos Con María Laura Hay que una riqueza Argumentativa Que alrededor De estas relaciones No necesariamente sexuales Las relaciones de pareja Y toda la expresividad Que hay alrededor de eso Falencias Carencias Carencias Pasión Dolor Es interesante ¿Hasta cuándo va la Me dices la Sí Vamos hasta el 14 de julio Ahorita Este domingo se acaba ¿Y están O sea ¿Cuándo son las funciones Estas días Y horas por favor Son jueves y viernes A las 8 de la noche Y sábados y domingos A las 7 de la noche Las entradas Las entradas las pueden conseguir En la boletería del teatro O también en Teleticket Pero Compren ahora Porque ya se está acabando Se ve interesantísima Además la dirección Es de Mateo Chiarela Que es un genio del teatro Un máster Fascinado de trabajar Y Andrea Luna Extraordinaria ¿Quién es Andrea Luna? Una chica Tu compañera Claro Lo que pasa es que Con tantos personajes Que hace uno Además yo la quiero Le mande un beso No, Andrea es la mejor La gente va a decir Oye, me voy a la hora Yo no la quiero ¿Y cuáles están Siendo Sebastián Las reacciones del público Cuando uno está en un escenario Supongo que ese es el tipo de obra En donde el público Está absolutamente en silencio Se escucha hasta la respiración Seguramente de la gente Y de repente en algún momento En algunas escenas Un poco más atrevidas Por decirlo De sexo un poquito más Más notorio Evidente De repente hay algunas reacciones Algunas que recuerdes De alguna función Que te hace perder La concentración Milésima al segundo Pero pum Vuelves el personaje Lo que es interesante De ese teatro En Ricardo Blume Es que es circular Circular, claro Entonces La luz del escenario También ilumina El rostro del público Entonces tú te das cuenta De las reacciones Así mires para un lado O sea Uno no es ciego Está metido en el momento Pero igual ves pues Rostros Y ves reacciones Hay una parte muy fuerte Creo que es una de las De las partes más fuertes De la obra Donde Se apaga la luz Y escuchas Como que todos se acomodan A lo que está pasando O por ejemplo Cuando hay escenas así De sexo Por ejemplo Lo que pasa es que La persona que está arriba Viendo las luces Y viendo la música Puede ver las reacciones Del público Más que nosotros Y después de cada función Siempre se acerca a nosotros Y dice Oye pasó esto acá Por ejemplo Las mujeres mayores En la escena del político Con la esposa Que se habla De tener una tercera persona Y no ser fiel Hay gente que llora Que se siente muy identificado Eso hasta el día pasado Sí, sí También hay comedia La gente se ríe muchísimo Y en la parte también Fuertes Por ejemplo Está una pareja Y se agarra de la mano Y como que Chequean cuál es la reacción Del novio O de la novia A lo que está viendo A lo patapum Si eso es algún movimiento No llegas a casa Exacto A lo patapum Yo también vi eso Que cuando Andrea Pues hay una escena Que realmente se saca La gente voltea a mirar Como diciendo Pobre que le mire Las chichis Oye Pobre que le mire Mira arriba Mira Yo tranquila Porque yo cuando he ido He ido con una amiga Ah yo empecé Que yo tranquila Porque voy Me está acá Las chichis También salía A mí también me provocó No, no Yo fui con una amiga Entonces las dos Nos mirábamos Cuando salía acá El señor Enseñando su humanidad Y las dos nos mirábamos Como que Oye Que bien Que normal Que normal Pero ahí Ajustando también Porque uno también No es de fierro Exacto Yo último No sé si les he contado Bueno Willy si sabe Que también te has calateado Bueno yo soy actor también Pero por supuesto Si yo sé Y bueno Mi primera obra Mi primera obra Pues salía en ropa interior En una Era chico Chivo Pero tenía 18 años Y era pues un chico Que es llevado a preso ¿No? Entonces el policía Bueno quítese la ropa Le dice Entonces eran Y encima las funciones Eran dentro del marco De un festival Que había organizado La municipalidad Para escolares Ay no te pases Qué horror Escolares en secundaria Entonces claro No me iba a quedar Completamente desnudo Pero mi temor Mi roche era Cómo iban a reaccionar Los chicos Porque seguramente Iban a hacer mucha chacota Pero felizmente No Mucho silencio Mucho murmullo Mucho silencio Pero sí O sea La concentración Es básica Elemental O sea Para poder afrontar Pero qué será más difícil Un desnudo Para un actor O para una actriz ¿Te has puesto a pensar En eso? No sé En verdad O sea Dependiendo de cada uno Obviamente La diferencia es que El órgano sexual del hombre Está fuera Y el órgano sexual de la mujer Está adentro Entonces de repente De ahí puede ser Alguna diferencia Pero yo creo que Para las mujeres Lo que les podría En todo caso Ocasionar Una Bueno Una actriz entrenada Digamos Bueno Es este Digamos discutible ¿No? Se podría Hablar mucho de eso Pero no Pero yo digo Por lo social Por lo cultural Por lo que representa Una mujer desnuda Frente a un grupo de hombres Viceversa Salvo que sea Pues un show de strippers Entre comillas Las mujeres O sea El problema que tuvimos nosotros Con el afiche Por ejemplo O sea Nosotros lanzamos un afiche Que es O sea Cuerpos desnudos Pero hasta acá nomás Y mi mano cubría Los pechos de Andrea Y las redes sociales Pues explotaron Pero explotaron A lo negativo A lo que Cómo se atreve a hacer eso Ser actriz No significa eso Por culpa de él Han terminado Y no había pasado ¿No? Pero no O sea Saca mucho De esa De De Pero es curioso Porque mira A retroceder Bueno Antes no se tenían Pues redes sociales Yo en los años Finos de los 80 Principios de los 90 Hice una obra también En donde era Bueno Un tipo Que era un fiel Y tenía como que Dos mujeres Entonces En la ficha de la obra Que lo llevamos al comercio Para que publiquen el aviso Era yo en medio De una cama Con dos chicas Echadas Pero estábamos cubiertos Hasta acá No solamente se los veía Los hombros ¿No? Y el comercio No sabes Eh Ah Este Un momentito Se llevaron el arte Estuve en consulta Como que media hora Dando vueltas ¿No? Y No Después lo publicaron O sea Finalmente lo publicaron Yo no sé Yo no sé Ahora No sé si Bueno A raíz de las redes sociales O en general Ha habido como que Un retroceso En el tema ¿No? O sea Yo por ejemplo Me acuerdo En los años 80 Acatonia Haber hecho Doña Flor y sus dos maridos Éxito de taquilla O sea Seis meses De martes a domingo Dos funciones Los fines de semana No sabes Había que comprar las entradas Con una semana de anticipación Y al marzano Cuando tenía los dos pisos Obras de ese calibre O Ecus Que era una obra Donde Tito Salas Salía totalmente desnudo En algún momento de la obra ¿No? Entonces Yo digo Con respecto a ahora Ahora por ejemplo Ya no hay tantas obras Con contenido sexual Inclusive hubo El último tango en París También Que se hizo aquí En un teatrito pequeñito ¿No? Con dos Uno de ellos es Reinaldo Arenas Y Jenny Jenny Ahorita no me acuerdo el nombre Del otro Y también La ficha de la obra Ahí dos desnudos Con las piernas entrelazadas ¿No? Convenientemente Para mostrar lo que se puede mostrar Y no mostrar lo que no se puede mostrar Igual las colas Para entrar a ver La obra Eran impresionantes ¿No? Hubo un pequeño boom En los Principios de los 90 Con obras de alto Contenido erótico Digamos Ya no es algo Que se vea muy a menudo ¿No? Entonces ustedes Vienen a hacer como una especie De No sé Este Rescatan Digamos Ese Porque finalmente Lo que tú dices es cierto ¿No? O sea El erotismo Es un pretexto Para contar ¿No? Historia Historias Más que los cuerpos desnudos Es la vulnerabilidad Que eso crea En las personas O sea El afiche Por ejemplo Volviendo al afiche O sea Más importante Que mi mano Cubriendo el seno De Andrea Es el rostro De Andrea Y mi rostro Que sufre ¿Qué es lo que sucede En eso? Eso es lo más importante Del afiche Y ahí La gente Obviamente No fue a ver la obra Entonces solamente Habla De lo que ve Y no de lo que Realmente estamos tratando De la primera impresión Es la superficialidad De las redes sociales También O sea Dentro de las redes sociales No puedes hacer muchas cosas Que invoquen a la reflexión Son más efectistas Es más rápido Claro Igual lo que pasó ahora Con esa campaña Del impuesto a los libros Se han ido un poco A la reflexión A tratar de atacar El privilegio De los que estuvieron En educación Y no se van al fondo De la campaña De repente pasó Todavía bien por ahí El tema Se quedaron con la figura Y bueno Anda a ver la obra Que es mucho más sencillo Y después Claro Pero una opinión Una opinión Es totalmente válida Tu opinión A favor o en contra Es totalmente normal Pero el insulto no No me refiero Pero una opinión Con conocimiento Del tema Sería mucho mejor ¿Sabes que a mí Lo que me llama la atención Es que yo los escucho Hablar ahorita Y digo Dios mío ¿Qué hago acá Hablando de calatos? En la mañana Estaba diciendo Arriba Perú Si se pudo Hasta donde hicieron Y ahora estamos hablando De desnudos De calatos No puedo creer ¿Por qué? ¿Por qué? Para eso no me trajiste Bueno señores Ahora aquí viene El momento del calate Vamos a calatear Los cuatro Pintemos De azul Ahí está la pared azul Mira Es de tu sitio Bueno No se pierdan la obra De verdad No se pierdan Está muy buena La historia Alrededor Del erotismo Como decimos ahora Que sí tiene Una profundidad Muy importante Y para no chotear A María Laura Gracias Que está aquí Que es nuestra madrina Nuestra madrina Del nuevo horario De la obra De la obra Y Sebastián también Es nuestro padrino Está creciendo La familia de Argolla TV Como crece la familia De Uzi Ya muy pronto Nos han contado Ya vamos a estar En señal abierta también Así es Seguimos creciendo Seguimos creciendo En señal abierta Y con mucho mejor contenido Vale Laura Cuéntanos Te ríes ¿Qué haces acá? ¿Qué hacemos acá? No sé Parece como que hemos caído Pero María Laura A ver Cuéntanos por favor Cuéntanos por favor A ver Y ahora Yo quiero que la cámara Se quede con ella Con María Laura Para que nos cuente Por favor ¿Qué quieres que te cuente? Qué miedo A nosotros nos ha llegado Una información Nos han llegado Unas fotos En blanco y negro No sabemos De qué época De qué fecha En blanco y negro No son mías No son mías Con un señor Con lentes oscuros En un parque Miraflorino parece ¿Así? ¿Tiene saco rojo? No sé No se ve En blanco y negro No sé si se propone Por favor A ver Tengo que verla Vamos a ver De repente Se las mostramos ahora Pero vamos a ver Vamos a Este Perdón Está tocando Voy a estar tocando La puerta Voy a ver ¿Quién está tocando La puerta? No es un gilante Ahí para que ahora Bueno Realmente No sé ¿Quién será? Pero yo no sé Qué cosas Realmente Quieran sacarte María Laura Yo de acá Voy a ser tu fan Y defensor incondicional Por si acaso Ya anda El cinturón negro Sebastián Yo acá dije Voy a regalarle esta arte Y aprovechar De hacer el publicer Y yo los acompaño De lunes a viernes A las 10 de la mañana En vivo Y por supuesto Estaremos también pronto Con Sebastián Con Andrea Y con todo el equipo Que hay detrás De Yurac Una película Que realmente Nos va a Así A provocar Sacarnos el sombrero De verdad Porque está tan bien Trabajada Tan bien hecha He visto el teaser Y realmente es Precioso el trabajo Que se está haciendo Es una película Que van a escenar ¿Cuándo? Se estrena el 26 de septiembre Es una película Bueno se llama Yurac Está inspirada en hechos reales Trata sobre los pishtacos La leyenda de los pishtacos La criatura que le quitaba La grasa humana Para hacer A los niños en realidad Para hacer jabones Entonces eso está basado En las noticias Que salieron en 2009 Claro, claro Acerca de la banda Que había secuestrado A más de 60 personas Tenemos las imágenes Ya ahí del teaser Y claro Lo importante De estos esfuerzos De la cinematografía Peruana Es por favor Tenemos que ir a verlos Apenas salgan Para que se mantengan En salas Así que lo vamos a ver Claro Pero esto fue todo Un psicosocial ¿Verdad? Y en base a eso Está basada la película Sí En el psicosocial Lo de uno de la energía No se vayan a olvidar Que estuvo también De protagonista De su ministro del interior Que después fue Llegó a ser congresista Yurac Yurac es sangre ¿Verdad? Yurac significa blanco Blanco, perdón En quechua Sí Yurac se viene Un peliculón más Y qué bueno Que se sigue haciendo cine En el Perú Pese a todas las dificultades Que hay Es muy difícil Es muy difícil De hecho ahora Digamos que antes Cuando yo comencé Haciendo audiovisuales Porque yo soy de audiovisuales En los 90 Haciendo una película O un corto Era mucho más complicado Por el tema de equipos Que el 33 milímetros Que las cámaras grandes Pero ahora con el cine digital Se puede hacer cosas Digamos te acercas A la facilidad de hacerla Pero ahora para producirla Y llegar a distribuirla Ese es el tema Ahí viene un problema Ese es el tema Por eso es importante La ley del cine Por eso es importante Que el Estado ponga El hombro No solamente en la producción Sino también Hacer algo con la distribución Porque no podemos estar Así dependiendo De la comercialidad Y que se cumpla Lo que una vez También dijo El asesor Uno de los asesores Del Ministerio de Cultura Cuando vino al programa Café Paradojo Él dijo que el Ministerio de Cultura Estaba apostando Por la realización La producción De obras En el Perú Y de verdad Queremos ver eso Queremos ver esa mano puesta Porque hay mucho talento En la espera Entonces definitivamente Pues hay que apoyar Nosotros como prensa Como medios Pero también el Ministerio Como entidad fuerte De abrir puertas Porque las obras De repente tienen Muy poca temporada Y en realidad Hay muchos actores Que están pero ellos Dispuestos Y predispuestos A dar su arte Sí, ahí también El problema también Es del público Porque uno puede crear Muchas obras Y puede hacer obras Por todos lados Y no va nadie Entonces es Es una forma de educar A la gente Que vaya al teatro A hacer un festival gratuito Para que a la gente Le interese En otros países Hay una promoción muy fuerte En la cinematografía nacional De esos países Hasta obligan A las mismas distribuidoras A los mismos cines Los circuitos de cines A emitir documentales Cortos Previos al estreno Hollywoodense Que no tiene nada de malo El estreno de Hollywoodense No tengo nada de malo Pero digamos que Tampoco voy a decir El escenalismo Primero nuestro No, también lo nuestro Me parece que es importante Sí, totalmente Que haya que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cada momento de mi vida Con el fista Lo habíamos despedido hace rato Y más cada día Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú ¿Qué es esto? Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Vas a volver En exclusiva El congresista Concha Concha Por favor Señorita Periodista María Laura Encanta Un honor Lindas sus flores Un honor Tenerla frente a mí Frente a mis ojos Que haya venido Este horario Yo me estaba yendo A mi casa Usted sabe Porque es un congresista Responsable Está temblando Está temblando Por supuesto que sí Y de pronto dije No Está la señorita María Laura Dije yo Con el Paco Peco Chico Rico Patiaba como un loco A su tío Federico Y dije ¿Qué? ¿Se va a hacer ese tipo Con mi adorada Señorita periodista María Laura? Así que dije No, yo tengo que volver Yo estaba molesta Con usted Porque usted me plantó Señorita María Laura Por favor Usted se invitó solo Y se plantó Él te está invitando A la gente Sí Yo dije que sería una idea Te invitó a Miguel Castillo A menú deportivo Y no sé qué tiene que hacer Él ahí Pero así está Este señor ¿Qué tiene? No, entonces Señorita por favor Yo, este No sé si le han contado Estoy próximo a lanzar Mi candidatura Para el presidente De la república Sí, me han contado Pero como La gente no lo quiere mucho No, al contrario No estoy ya rozando Las encuestas ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Mi encuestadora Me da el 99% Porque los amenaza No, no, al contrario También están muy bien Están contentos Con el cariño que le damos Con el cariño que le damos Con la concha dice, ¿no? Exacto Sí Qué bonito es su arreglo Le gusta así No es que es para que le dure Ya Claro, porque Te regalan las flores La de las flores Se te muere En cambio ¿De dónde va a traer Ese floreo? Me lo he hecho De la oficina De la oficina No importa Es que por usted Soy capaz ¿No? Este Movirme por las montañas Y por las selvas Entonces yo quería pedirle a usted Que considere usted Por favor Ser mi primera dama En esta aventura presidencial No se imagina Que podría ser en cultura Le construimos un edificio Un edificio Un teatro más grande Que el teatro este quiso La lancha El gran teatro nacional Lo votamos Hacemos uno más grande Tres pisos de teatros No sé, congresista Concha Tendría que pensarlo Yo más bien Estaba pensando de repente Que sería bueno Que yo la pudiera Pudiéramos Este Yo quisiera invitarla No sé si era Mucho atrevimiento ¿No? A tomar Dos tacitas de café No podían ser cuatro Bueno, señorita María Laura Yo, como le digo He venido solamente Para demostrar Mi respeto Mi admiración Mi cariño Y para reconocer El excelente trabajo Que hace usted también En las mañanas Muchas gracias Y fundiendo la cultura El arte Que eso es muy Nos hace mucha falta Señita María Laura Ay, muchísimas gracias Y sí Usted ve que hay mucho talento Hay mucha predisposición De nuestros actores ¿Quién es este? Es un actor Ah, un actor Es un actor Ha venido directamente De Alemania Ay, Dios Es mi amigo actor Bueno, pues ¿Qué se va a hacer? Pero él no va a ser candidato A la verdad Es nomás que se lo cayó elegido Le agarramos Lo deportamos Pero bueno Te levanta tu película No, no Usted sabe que Mi cariño Mi respeto Es inmenso Señita María Laura Así que por favor Cuente con usted Conmigo para lo que quiera Congresista Yo estoy feliz De verlo acá Porque hoy Usted sabe Están estrenando Los chicos de Argolla TV Nuevo Horario A partir de hoy Estarán lunes y jueves A las 10 de la noche Más temprano Podemos disfrutarlo De estas locuras Travesuras Irreverencias Sobre todo Que nos cuentan Lo que sucede De coyuntura Pero de una manera amena ¿Verdad? Uno duerme Con una sonrisa ¿Qué es lo que a mí me pasa? Exacto A mí también A veces me muero de risa Pero bueno A mí me da cólera Porque ese señor Me hace renegar Cada vez que vengo Me hace unas preguntas Incómodas Gente, María Laura Pasó a retirarme Muchas gracias Más bien Deja la rilita En la puerta Acá dice el precio Acá dice 27 27 soles Con todas las reglas Bueno María Laura Mil disculpas Yo no sé qué pasó El señor se había retirado Hace rato Siempre viene un ratito Solo para hablar Al inicio Y se va Y se va Y no sé qué Bien feo también Sí, sí Realmente Realmente Entonces no No sé Felizmente Se ya se fue Mil disculpas Por la Pero le estoy tomando cariño Sí Sí Me está Me está entusiasmando Su forma Ah, sí Sí, sí Me gusta la gente irreverente La gente que dice la verdad La gente que te la dice Y no la piensa O sea, pa Te la suelta No, señorita María Laura Yo le recomiendo Que a ese tipo Ni se le acerque En qué momento entró ¿Ah? No sé Es que Este Preguntó por Sebastián Dice Le abrió y se metió Sí Se mete nomás Siempre se mete Dijo Soy el representante De prensa de Yurac De la película No, y todavía me trae Un regalo con el precio No No va a ser primera dama María Laura Esto es de afuera Sí, pues ese de aquí De la oficina del jefe Se lo ha traído Ahora se la deponemos Sí, sí Porque está viendo el jefe Aquí está de vuelta Esa concha es terrible Bueno Este La invitación Para la obra de teatro Que va hasta el domingo No se la pierdan Por favor de nuevo Sebastián Sí Hasta el domingo nomás 14 de julio Estamos de jueves a domingo Jueves y viernes A las 8 de la noche Y sábados y domingos A las 7 de la noche En el teatro Ricardo Blume La habitación azul Con Andrea Luna Jesús María Frente a la Cámara de Comercio De Lima Bien fácil de llegar Al costado de San Felipe Así que no se la pueden perder Y próximamente Se viene Yurac Esta película peruana Basada en el tema De los pistacos Que se ve muy interesante Vayan a verla Apenas la extrañen Por favor Porque es importante Que se sostengan Las películas peruanas Con la asistencia Del público Y como estamos En el momento De los publicherries Ya saben Todos De lunes a viernes A las 10 de la mañana Aquí en UCI Noticias Lo mejor de la cultura El espectáculo Y el entretenimiento Claro El entretenimiento Al cargo de Nuestra amiga María Laura En su programa Café para dos Imperdible en las mañanas Yo siempre Como tengo activadas Las notificaciones Ajá ¿No? Está transmitiendo UCI Noticias A las 10 de la mañana Pum Pum Ahí tú sabes Desde el día Que hubo ese levante Ahora hacemos programa Con llave Porque yo digo En algún momento Aparece el saco rojo Y yo tengo nervios A los sacos rojos Ningún saco rojo quiero No quiero verlo Me dan nervios Ese día No sé Yo estaba conversando De un momento a otro La foto En eso me siento En el aire Dios mío Hay fotos Hay fotos Y esa es la que Se pudo publicar Porque las otras Ahí no más Que se queden ahí Así es para la habitación azul Segunda pauta Habitación azul Tiene un papel ahí Azul eléctrico Va a ser con concha ¿No? Azul eléctrico Muy eléctrico Brenglera Muchísimas gracias Por estar aquí Gracias a ti Un gustazo Sebastián De verdad Muchísima suerte En esta última semana Y como todo es virtual Acá dice 10 de la noche Y pic Inauguramos este horario Reestrenamos 10 de la noche Y gracias por ser la madrina En el nuevo horario Y compadrino he venido No he estado sola Estamos los lunes y jueves A las 10 de la noche A través de UCI Noticias Así que no se lo pierdan Y hasta aquí No tenemos tiempo para más Muchísimas gracias a todos A ustedes por estar ahí Y nos vemos el jueves A las 10 Chau 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 Chau